¿Qué ha pasado con Wilson el perro rescatista? ¿Lo encontraron? Sigue vivo, la historia del perro rescatista que conmovió al mundo, especialmente a Colombia. Wilson, un símbolo de esperanza en la oscuridad de la selva. Las fauces de la selva se tragaron al héroe. En la espesura del Amazonas, un héroe de cuatro patas lucha por sobrevivir. Wilson, el perro rescatista que salvó a cuatro niños de un accidente aéreo, se enfrenta a la naturaleza salvaje en una batalla de incertidumbre. Su pelaje negro y fuego, alguna vez brilló con el orgullo de la misión cumplida. Hoy, Wilson, un pastor belga malinoís, vaga por la selva, un soldado sin nombre en la guerra contra el olvido. Wilson, el héroe de cuatro patas que la selva se tragó. Mi nombre es Wilson, o al menos así me llamaban. Soy un pastor belga malinoís de dos años, con pelaje negro y fuego, y ojos que brillaban con la intensidad de mil estrellas. Mi vida no era ordinaria, pues formaba parte del grupo de comandos de operaciones especiales del Ejército Nacional de Colombia. Mi especialidad, búsqueda y rescate. Mi última misión, la operación Esperanza, me marcó para siempre. Un avión se había estrellado en la espesa selva del Guaviare, y a bordo viajaban cuatro niños y tres adultos. La esperanza de encontrar los vivos se desvanecía con cada hora que pasaba. Pero yo no perdía la fe. Junto a mis compañeros de cuatro patas, nos lanzamos a la espesura. La maleza era tan densa que a veces la luz del sol apenas podía filtrarse. El calor era sofocante, los mosquitos insistentes, y el terreno, un laberinto de obstáculos. Pero mi olfato era infalible, y mi determinación, inquebrantable. Tras días de búsqueda incansable, localizamos el fuselaje del avión. Una ola de tristeza me invadió al encontrar los cuerpos sin vida de los adultos. Pero no perdí la esperanza. Los niños podían estar vivos. Seguí rastreando, guiándome por un aroma familiar, el de la inocencia. Y entonces, los vi, los cuatro niños, sucios y asustados, pero aferrándose a la vida. Un torrente de alegría me recorrió al saber que los había encontrado. Los días siguientes fueron de supervivencia. Les proporcionaba agua y los protegía de las alimañas. Su inocencia me daba la fuerza para seguir adelante. Jugábamos a las escondidas entre los árboles, y les lamía las lágrimas para consolarlos. Sin embargo, la selva era un enemigo formidable. Un día, mientras exploraba en busca de alimento, me desorienté. La espesura me tragó, y por más que intenté regresar, no pude encontrar el camino. Días vagué por la selva, luchando contra el hambre y la soledad. Mi pelaje se enmarañó, mis patas se laceraron, y mi espíritu comenzó a flaquear. Pero en mi corazón, aún ardía la esperanza de volver a ver a aquellos niños, de volver a ser parte de la manada. Un día, escuché un ruido familiar. Era el ladrido de mis compañeros caninos y el llamado de mis comandos y de mi guía. La alegría me invadió y corrí en muchas oportunidades hacia el sonido, pero por más que lo intenté, nunca los encontré. Exhaustos y agotados seguí intentando por varios días, pero el encanto de la selva cada vez me absorbió más, alejándome de ellos. Nunca los pude encontrar, me tuve que resignar como todo un guerrero. La operación esperanza había terminado. Los niños habían sido rescatados, y yo, a pesar de estar herido y demacrado, había cumplido mi misión. Me dieron por perdido oficialmente, la operación de mi búsqueda fue suspendida. La selva me adoptó y al día de hoy, 13 de febrero del año 2024, nadie sabe con certeza cuál fue mi destino. Debo agradecer a todos quienes se preocuparon por mí, a todos los que hicieron lo posible por encontrarme, a todos los que por medio de sus oraciones y buenos deseos anhelaron mi regreso. No soy un héroe, solo soy un perro que hizo su trabajo, pero me llevo en el corazón el recuerdo de aquellos niños, y la satisfacción de haberles dado una segunda oportunidad. Mi nombre es Wilson, y aunque la selva me haya tragado, mi espíritu sigue vivo. Soy un soldado de cuatro patas, un héroe anónimo, un símbolo de esperanza en la oscuridad de la selva.